Pájaro, perdí en el maestro. Amo a los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven, devuelven los recuerdos las unas pobres queridís. Y desde el mar llegó a la casa de sus esposas que habré perdido. Todo fue un sueño, un sueño que perdimos como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño leve y antiguo como el tiempo que los espejos no puedes reflejar. El puesto es querer perderse tantas locas ya viene la ola y no la olvidamos. Por fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós la soledad me devoló y fuimos dos. la soledad me devoló Vuelven los pájaros nocturnos que vuelan ciegos sobre el mar Pero que enteras el infinito que después de tu soledad Y solo un pájaro perdido que vuelve a la eternidad Y solo un pájaro perdido que vuelve a la eternidad Y solo un pájaro perdido que vuelve a la eternidad Y solo un pájaro perdido que volverá